¿Cuánto vale el pasaje de pavas aquí? Debe estar en unos 200 colones. ¿El kilo de arroz por cuánto va a estar? 300 colones me parece. ¿Cuánto vale una caja de leche? Cerca de 200 colones. ¿El litro de gasolina en cuánto está? 700. ¿Cuánto le llegó el recibo de la luz el mes pasado? ¿A quién? ¿A usted? En 85 años. ¿La luz le bajó y le subió? Ha subido en el último mes. ¿Cuánto le subió? Ha venido subiendo. Yo sé que en los últimos dos años o tres años ha subido más de un 50%. ¿Y cuánto le llegó el celular del mes pasado? Ahorita no recuerdo cuánto me llegó el celular porque lo pago yo directamente, lo hace mi secretaria, no recuerdo. ¿Quién es el equipo que está líder en el campeonato de fútbol? Herediano por un punto. Estamos a punto de alcanzarlo. ¿Y quién es el goleador del campeonato? Ahorita no recuerdo, me parece que es un jugador de puntarenas. No recuerdo el nombre. ¿Qué día pasa la basura por acá? Martes y viernes. ¿Y cuánto vale un pedacito de lotería? No sé, los ciertos colones, yo no juego el lotería. No juega, ok. No juego el lotería. ¿Es católico? Sí. ¿Qué día, cómo se llama el párrafo de esta comunidad? No lo sé, porque yo no voy, soy católico, pero no voy a ministrar con frecuencia. Ok, ok. ¿Cuánto vale un casado en el centro de San José? Mil colones. Mil colones. ¿Y un desayuno? Sí, igual, depende de dónde, ¿verdad? Así es. En el mercado central puede valer, no sé, 600, 800 colores. ¿Saben qué lugares en feria de la agricultura aquí cerca? Hay dos ferias aquí cerca, una en Pabas y otra en Rigo, la de Pabas. Ok. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿En cuánto está? Cerca de 280 mil, 300 mil colores. ¿Cuál es la fecha, el límite que tienen los patronos para pagar él ahí en alto? No sé exactamente, pero debe andar por ahí en el 10, 15 de diciembre. Listo. Ok. ¡Hola, soy Johnny Knoxville! ¡Bienvenido a Jackass!